La gimnasia mexicana tendrá una histórica participación en los Juegos Olímpicos de Tokio debido a que será la primera vez que el país contará con un representante en todas las modalidades. En Rítmica competirá la jalisciense Ruth Castillo, en Trampolín también estará presente otro representante del estado, hablamos de Daphne Navarro, y en Artística tendrán actividad los bajacalifornianos Alexa Moreno y Daniel Corral. El presidente de la Federación Mexicana de este Deporte, Gustavo Salazar Ortiz, en su visita a Jalisco para la actividad de los Juegos Nacionales con ADE, habló en exclusiva para Canal 44 de la histórica clasificación de los cuatro gimnastas tricolores a la magna justa japonesa. Como parte de México en estas disciplinas, es un parteaguas en el cual se nota un tanto el trabajo que se ha realizado, pero por supuesto se nota un tanto el panorama favorable hacia lo futuro. Lo que estamos por ahora en lo particular hacia allá los Juegos Olímpicos con estos cuatro atletas que están clasificados, es el mantener la preparación, consolidar algunas situaciones de ajuste, sobre todo en cuanto a la presentación, ejecución de lo que ya tienen como cuadros de rutinas a presentar, y bueno, a buscar la mejor competencia de su vida. Uno de los principales problemas que se han dado en el deporte mexicano en los últimos años son los criterios que tiene cada federación para dar a conocer los nombres de los representantes tricolores que compiten en Juegos Olímpicos, y en específico en la gimnasia, Salazar Ortiz explicó cómo se dieron los procesos para elegir a los atletas clasificados a Tokio 2020. Sí, bueno, las particularidades que tiene cada deporte, en algunos las clasificaciones son nominales de manera directa, creo que eso facilita en mucho las situaciones hacia los temas de las personas que asisten a los Juegos Olímpicos representando en cada deporte. Nuestro caso es uno de aquellos que también al ser un deporte de apreciación o de arte competitivo, generalmente en los sistemas las plazas son para los comités olímpicos nacionales, en este caso las federaciones, y siempre se deben dar algunos procesos internos. Si hay una situación de decisión interna de cada federación para llevar a cabo estas situaciones, y me parece que quizá la complicación que se da en estas controversias son un poco las temporalidades y la claridad de los procesos, más allá del que se dé o no se dé de manera nominal a quien obtuvo la plaza. Las jaliscienses Ruth Castillo y Dafne Navarro competirán por primera ocasión en unos Juegos Olímpicos, mientras que en el caso de Alexa Moreno serán sus segundos después de competir en Río 2016, y por lo que se refiere a Daniel Corral participará en su tercera justa luego de Londres 2012 y Río 2016. Para Señal Deportiva, Jesús Sánchez.